Llevo oyendo varios días con estupor que el debate solo gira en torno a posicionarse con o contra las eléctricas, como si todo lo demás no importase, olvidándonos de las repercusiones de la industria, olvidándonos de la equidad, porque estas medidas, aunque positivas, ayudan prácticamente igual a todos los consumidores domésticos con distinta renta e incluso benefician más a quienes tienen un contrato de luz con precio fijo, a los que no le afecta la subida del pool que a los del PUDC. Y el debate va mucho más allá, porque el problema de fondo sigue estando ahí, que no es otro que el mercado eléctrico, un mercado que no funciona lo bien que debería de funcionar. Entendemos que puede ser razonable el querer de traer determinados beneficios, por razones de interés general, en una situación excepcional, pero creo que llevados por la necesidad de intentar bajar la factura, no hemos tenido en cuenta la existencia de toda la tipología de contratos bilaterales o PPAs que utiliza la industria para tener un precio competitivo y estable. Y hemos supuesto, además, que todas las generadoras y comercializadoras reciben el precio del pool, cuando esto no es así, porque no toda la energía vendida se referencia al precio de mercado mayorista. Y si esta medida no se modula o no se corrige, lo que se va a producir, y de hecho se está produciendo, es el efecto contrario a lo que se pretende, que ese coste adicional para las grandes se repercuta a las empresas, a la industria. Somos conscientes de lo que implica este decreto en positivo, sobre todo a nivel de consumidores domésticos. No tenemos dudas de que va a salir adelante, pero, sin embargo, mi grupo entiende que no podemos permitirnos ningún sobresalto con la industria. Lo fácil sería hacer un discurso en blanco y negro, lo acabamos de oír, sin matices y votar y sin preocuparse de las consecuencias concretas. No es nuestro estilo. Hay que proteger a los consumidores, pero también a la industria, porque esta es imprescindible si queremos garantizar la recuperación económica, la inversión y el empleo. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de una industria fuerte y resiliente. No podemos permitirnos decisiones que lastren aún más con su competitividad y, desde luego, que amenacen su viabilidad, aunque ya sabemos que también, si vienen maldadas, algunos se pondrán delante de las empresas con las pancartas. Esto no va simplemente de que en una minoración a algunos beneficios a las eléctricas o con una empresa pública, o que bajando los impuestos o que pasando los cargos a los presupuestos generales del Estado se van a solucionar de un plumazo los altos precios y se resuelvan los problemas del mercado eléctrico. Ojalá fuese así, pero no lo es. Este shock energético nos ha demostrado que no hay soluciones fáciles a problemas complejos y mucho menos en el mercado eléctrico. Y ha evidenciado la necesidad de que todos entendamos muy bien el funcionamiento de los mercados energéticos para llevar a cabo cualquier tipo de reforma en el mismo. Y por eso entendemos que en el caso que nos ocupa y dado que el Gobierno ha abierto la posibilidad de aclaración, modulación o corrección de este decreto, esa corrección, la misma, debe venir de la mano del diálogo y del acuerdo entre Gobierno y empresas afectadas. ¿Cuánto minorar, a quién minorar, cómo repartir la minoración entre los consumidores más vulnerables, etcétera? Este es el camino.